No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, acepta tus sombras, entierra tus miedos, libera el lastre, retoma el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continúa el viaje, persigue tu sueño, destraba el tiempo, corre los escombros y destapa el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abre las puertas, quita los cerrojos, abandona las murallas que te protegieron, vive la vida y acepta el reto. Recupera la risa, ensaya el canto, baja la guardia y extiende las manos, despliega las alas e intenta de nuevo, celebra la vida y retoma los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Gracias. 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 Gracias.